Es la mañana de Federico, es radio. Bueno, hoy, bueno, primero buenos días, la educación importante es hoy, mañana y pasado mañana es la edición número, creo, no sé si es 18 o 10, no, Vianora. Qué barbaridad. Lleva difusión, claro, es que ya pasan los años y yo aquí sigo contándolo, ¿no? Por supuesto, claro. Trabajo ahí yo de presentador, mañana presento el concurso de jamones para encontrar el mejor pan para un bocadillo de jamón. Qué mire. Hay una selección de panaderos de toda España para ver cuál es el mejor pan para un bocadillo de jamón. Porque además, digan lo que digan, lo mejor del jamón es el tocino y el pan. Totalmente. Es más, el buen jamón es el que tiene un buen tocino y un buen pan es así. De hecho, es que cuando tú coges un buen jamón de bellota, la prueba es el algodón, tú coges la grasa en los dedos y se disuelve, eso es que se licúa a 38 grados. Ese es un jamón alimentado de verdad con bellota. Si se te queda y se hace bola, ese es un jamón, bueno, se puede comer, pero no es el mejor. Bueno, yo nunca entiendo muy bien los enunciados bajo los que se promociona más difusión. O sea, el lema es reformulando la cocina, dos puntos, cambiando las reglas. No entiendo a qué se refiere. Estos son anglicismos ridículos que utilizan la gente que ya no sabe español y que no sabe muy bien qué decir. Yo creo que ya han pasado tantos años, o sea, vamos a ver, Madrid Fusión es una cosa muy interesante. El problema es que Madrid Fusión se ha hecho cada año y la vanguardia no se ha renovado cada año. Cuando empezó Madrid Fusión hace 19 años, Internet no era lo que es hoy en día. Entonces un señor de Tomelloso, por ejemplo, que quería saber qué estaba pasando en la alta cocina mundial, se venía a Madrid Fusión, hacía una labor de rastreo por todo el mundo, España era líder en vanguardia, y se lo contaba. Ahora está muy bien, para gente que le interesa la gastronomía, viene gente de todo el mundo, y bueno, más que un congreso en el que solamente hay un escenario y gente contando cosas, hay muchas cosas alrededor que son muy interesantes. Hay más de 150 expositores, de todo tipo de productos, que es un tamaño grande, pero sigue siendo una feria que tiene un tamaño como para que te le veas a una mañana o a dos. No es una cosa como IFEMA o como FITUR, que tienes que, o sea, podrías estar ahí tres meses yendo y no acabarías de conocerlo. Hay más de 60 demostraciones técnicas de cocineros haciendo cosas, explicando cómo trabajan, hay talleres de formación, hay una feria de copas, de copas iba a decir, de cócteles y destilados, de drink show. Claro, hay otra feria paralela de vino que se llama Enofusión también, con talleres, demostraciones, charlas, catas, una zona de degustación donde hay un montón de vinos, comisariada por Carlos Delgado, que es el tipo que lleva haciendo los vinos en el país hace muchos años, muy buena gente. Y luego hay ponencias muy interesantes, por ejemplo, hoy abre fuego a esta hora de estar produciéndose la ponencia de Fernadria, que se llama el Bougie 1846, otro nombre que no entiendo nada, primera convocatoria para el equipo creativo, el Bougie 1846, 1846 es el número de platos que Fernadria hizo en el Bougie, y es un homenaje al año en el que nació Escofier, el gran cocinero francés, que es verdad que cambió un poquito el rumbo, que es el creador de la cocina. Ha hecho un poco forzado. Un poquito forzado. Entonces, él lleva, desde hace ocho años que estuvo en Madrid Fusion, no ha estado en ningún otro congreso, y yo que siento un enorme respeto por Fernadria, por todo lo que ha hecho, yo que iba al Bougie cada año, que es verdad que el tipo cambió la realidad del juego y abrió los límites de la cocina. Yo reconozco que a mí todo este rollo me aburre del carajo todo lo de Fernadria ya. O sea, ya es el método este que ha creativo. Ayer vi un anuncio que lo daban como muerto, decía, hemos perdido a Fernadria. Y luego resulta que es que está haciendo una promoción en no sé qué. Pues no sé si es Siberia o es no sé qué. Dice, pero vamos a ver. Pero hay momentos que yo creo que van a ser interesantes. Muchos. Claro, con el título de sostenibilidad en la cocina se va a hablar del aprovechamiento de las sobras en la alta cocina. Ese tipo de ponencias... Y en lugar de sostenibilidad, que es una palabra que cualquier persona educada como empoderamiento no debe decir, porque entonces queda ya como cagancho en el magro, pues aprovecha las sobras. Hay un taller, hay una ponencia con la gente de Cañabota que es aprovechamiento de pescados. O en cocina no hay sobras. Claro, aprovechamiento absoluto no hay. Por ejemplo, Rodrigo de la Calle hace un taller que es alta cocina sin gluten para hacer en casa. Que eso está muy bien, o sea, porque vincular gente que tiene también esta limitación alimentaria y que realmente demostrarles que cada vez son más, pues sobre todo porque los diagnostican. Y que se puede hacer esto, pero muy, 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 muy bien hecho y comer fantásticamente bien, sin tener que preocuparse del gluten, me parece una cosa absolutamente maravillosa. O sea, luego hay una charla también que va a ser muy interesante, que es David Muñoz, Alberto Adria, el hermano de Ferran. O sea, otro mundo conocía a Fernando Adria, pero el que estaba en el taller currando y picando piedra era Alberto Adria, que ese tío es un genio, absolutamente. Y a Don Luis Aduriz un poquito hablando sobre la creatividad en la cocina, que a mí eso me parece que está... O sea, son gente que realmente son los tres tíos que están haciendo creatividad en España con algún otro más, de verdad. O sea, cuando hablamos hoy de alta cocina en España, casi todos lo que hacen es copiarse unos a otros, son muy buenos, pero son clásicos contemporáneos. Bueno, como ha pasado toda la vida en literatura y en todo, mirando por encima del hombro a ver cuál es el bueno, lo que hacen. Pero hay gente que tiene como un poquito su propio universo. Y luego actividades paralelas, por ejemplo, hay una muy bonita este sábado, en una cosa que se llama el Gastrofestival, que iba a imprimirlo hasta que me he dado cuenta que eran 52 páginas, dura hasta el 10 de febrero, y son un montón de actividades en mercados que incluyen charlas, ponencias, catas, pruebas. Este sábado en el Thyssen han hecho un libro, que sé, con 25 cocineros, les han dicho que se hicieran un paseíto por el museo y que eligieran un cuadro que les dijera algo y crean un plato. Bueno, este sábado, Roberto Martínez Foronda, del restaurante Tripea, hay una gira por las salas donde hay cuadros, digamos, que tienen alguna vinculación con la gastronomía, y luego se degusta un ceviche, el ceviche de gala o algo así, que ha hecho, inspirado en un cuadro de Dalí, que hay en el museo, que está muy bien. Madrid Fusión, hay que mirar en la web, hay que mirar en la web del Gastrofestival, y hay actividades para todo el mundo, merece muchísimo la pena, la verdad. Bueno, pues muy bien, son las 12, vamos a ver si la policía ha cumplido con su obligación, es decir, si el gobierno ha cumplido con su obligación, echando estos obstáculos, escombros o lo que sea, de la Castilla en la primera arteria de Madrid. Están echando, pero a otra parte. Pues eso no. Madrid está secuestrado por un grupo de matones protegido por el ayuntamiento, que públicamente ha manifestado su apoyo a los secuestradores de la capital. Y claro, eso no puede funcionar bien, porque lo que no puede ser es abrir la castellana para cerrar Génova, que es a lo que van. En Génova es verdad que están acostumbrados, pero Génova también es un sitio importante en la circulación de Madrid. En fin, se lo vamos a contar y mañana a las 6, aquí como clavos. Pásalo bien. Música Música Música